Yo comencé como consultora de banca telefónica, luego asistente administrativo y más recientemente tuve una promoción para ser coordinadora de proyectos. Llegó trabajando en el banco seis años y medio. A mí me gusta trabajar en el Banco Popular porque considero que es una compañía que siempre apuesta por el bienestar de los empleados y nos apoya en nuestro crecimiento profesional y personal. Además es una compañía sólida que es líder en su industria. Gracias por ver el video.